Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a presentaros esta labor tan simpática que se hace exclusivamente con pentágonos. Los pentágonos en este caso no los vamos a ver porque ya os los subí en un tutorial con lo cual os lo dejaré en la caja de información y al final del vídeo. Entonces, esta pelota yo utilicé colores diferentes, colores que voy reutilizando, que me van quedando de otras labores y por aprovechar pues ya veis que hice una serie de colores, de combinaciones. Vosotros podéis hacer un solo color, combinar solo dos colores, uno negro y otro blanco, bueno ya sabéis como son las pelotas, pero bueno, esta pelota ya veis que es una pelota muy simpática. Bueno, solo necesitamos, lo dicho, 12 pentágonos que hay que unir de una forma concreta y relleno, y relleno para la pelota. Entonces sin más vamos a comenzar. Los pentágonos lo que tenemos que hacer es contrastar derecho con derecho. Entonces, contrastamos derecho con derecho y comenzamos siempre por por la esquina. Por la esquina del pentágono, de uno y del otro, por supuesto. Entonces, ponemos esquina con esquina con esquina, de forma que hay que fijarse en estas cadenetas que forma el final del pentágono. Y vamos a unir de la siguiente forma. Entonces, tomamos la cadeneta por la parte de afuera y la cadeneta del otro pentágono también por la parte de afuera. Bueno, vamos a reforzar un poco aquí porque es el comienzo. Y ahora vamos cadeneta por cadeneta. La parte de afuera siempre de las cadenetas. Y vamos uniéndolo así. Entonces, vamos contrastando cadeneta con cadeneta, de forma que cuando lleguemos al final nos volvemos a ver. Bien, pues tendríais que seguir para hacer la pelota el esquema este que veis aquí. Cogeríais un pentágono con el otro y lo uniríais por un lado. Una vez unidos estos dos, uniríais el tercero y el cuarto de la siguiente forma. Es decir, iríais uniendo el lado del tres con el dos, el lado del cuatro con el dos y a la vez el lado del tres con el cuatro. Cogeríais el siguiente pentágono, en este caso el número cinco y lo uniríais al tres y al cuatro. O sea, intentaríais llevar esta secuencia. El cinco le uniríais el seis y luego ya siete y ocho por un lado, nueve y diez por el otro. Y luego ya el once y el doce. Entonces, ¿qué ocurre? Una vez que tengáis esta unión, de esta forma, luego ya uniríais el lado cuatro con el siete, uniríais el tres con el nueve, y la propia labor iría dando dos pistas para acabar de unir la pelota. Y bueno, en principio, sin más, vamos a pasar a ver cómo se unen los pentágonos y nos vemos en breve. Bueno, aquí podéis ver el resultado, cómo nos queda por la parte del derecho. Entonces, ya casi estamos llegando al final del lado del pentágono. Veis, aquí tenemos la esquina. Entonces, vamos a seguir uniendo la parte de afuera de la cadeneta con la parte de afuera del pentágono que estamos uniendo. Y al llegar a la esquina, pues hacemos lo mismo, siempre tomando la parte de afuera. Bueno, y entonces, bueno, ya veis que aquí tenemos esta unión. Ahora tenemos que unir esta parte del pentágono con esta. Con lo cual, lo dicho, siempre derecho con derecho. Este es el derecho, este es el derecho. Bueno, pues tenemos que contrastar y ponerlos así, siempre derecho con derecho. Y vamos a seguir, entonces, uniendo ahora mismo este lado. Entonces, vamos a continuar y nos vemos al final del lado que estamos haciendo. Al final de la esquina, y ahora tendríamos que unir, en este caso, este lado. Bueno, pues, veis que este es el lado del derecho del derecho. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es poner derecho con derecho, y claramente coser, igual que veníamos cosiendo hasta ahora. Y ahora, siempre por la parte de afuera. Tomamos la parte de afuera de las cadenetas. Y vamos una por una. Así. Bueno, ya veis como queda la esquina, eh. Y a ver la unión como queda. Entonces, bueno, vamos a seguir. Y en breve nos vemos para hacer el relleno de la pelota. Ya tenemos cosidos todos los pentágonos menos uno. Entonces, vamos a intentar coser como mínimo tres lados para luego rellenar. Rellenar nuestro balón. Entonces, procedemos como siempre. Colocamos esquina con esquina y derecho con derecho. Y a partir de aquí, pues, vamos dando los pasos que ya vimos. Siempre cosemos, reforzamos un poco la esquina y vamos contrastando y cosiendo cadeneta con cadeneta. Siempre cogemos la parte de afuera de la cadeneta. Bueno, entonces vamos a coser este lado y probablemente cosamos mínimo otro lado más y hacemos el relleno del balón. Bien, lo que os comentaba. Uní solo tres lados del último pentágono que me quedaba por unir. Uní solo tres de forma que me quedaron dos sin unir. Y lo que hice fue rellenar rellenar la pelota. Entonces, una vez que ya hayamos rellenado la pelota y que veamos que ya podemos o tenemos una forma redonda lo que vamos a hacer ahora es unir estas últimas dos lados del pentágono. ¿Qué tenemos que hacer? Claro, no vamos a unir derecho con derecho sino que ahora tenemos no tenemos posibilidad de coser por el revés. Entonces, ahora tenemos que hacer una costura invisible de la siguiente forma. Vamos tomando ahora, como estamos en la parte contraria lo que hacemos es unir la parte de dentro es decir, cogemos la cadeneta por la parte de adentro ¿Veis? de forma que nos queda la costura invisible entonces, vamos a seguir así bueno, de vez en cuando podéis reforzar si queréis pero bueno, vamos a seguir así básicamente ya veis, queda queda la unión exactamente como habíamos hecho cuando cosíamos derecho con derecho entonces vamos a seguir así y nos vemos bien, pues aquí veis el resultado ya visteis que adelanté el vídeo para que no se hiciera tan largo es unir los 12 pentágonos en la en el orden que os comenté al principio y ya veis que labor tan tan simpática quedó nada, os dejo como siempre con este tutorial espero que os haya gustado y como siempre daros las gracias por estar ahí una vez más por compartir por suscribiros y nos vemos en en un nuevo tutorial